Oración de la noche de hoy, domingo, 24 de septiembre del 2023 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Dios bendito, te ruego que perdones mis culpas Que olvides si alguna vez hablé mal de mi semejante Si dije mentiras, si pronuncié malas palabras Si no ayudé al necesitado Perdóname Dios misericordioso Permíteme dormir esta noche con tu bendición Que me sienta tranquilo por haberme reconciliado contigo También Señor mío, recibe mis agradecimientos en esta noche Gracias porque sin ti no hubiese logrado permanecer de pie en este día Gracias porque sin ti no hubiese encontrado nuevas oportunidades para superarme Para realizarme como profesional, como persona, como católico Adorado Señor, mi alma se alegra de sentir tu presencia Mi corazón no cesa de latir Porque sabe que tú habitas en él Bendito seas mi Dios Alabado seas mi Señor Porque tú traes a mi vida Una tranquilidad indescriptible Una paz que solo a tu lado he logrado experimentar Señor mío, recibe en esta noche a mis gobernantes Dale sabiduría para que puedan ejercer sus funciones de manera adecuada Buscando siempre anteponer la vida Concédele Señor un espíritu firme Para que busquen el beneficio común Para que elaboren proyectos, leyes o normas Que busquen favorecer las comunidades más pobres Aleja de sus mentes y sus corazones El deseo de poder, la ambición y la injusticia No permitas que las riquezas los corrompan Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que viva y reina contigo En unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti En prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén